Pase chavales, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact Y nada chicos, hoy les vengo a traer como abrir la trampilla que está aquí, vale, en estuario Nada chicos, lo vamos a ver en el mapa, vale, está aquí en estuario Kiongi Y nada chicos, voy a mostrarlo más en el mapa, está justo aquí, vale, hay un templo al lado Así que si lo tienen, se pueden teletransportar Y nada chicos, aquí hay una trampilla que yo no sabía como abrirla Y descubrí que si nosotros utilizamos la visión, la visión con nuestro personaje Que quien no lo sepa es darle al L1 y para la izquierda Nos salen que estas rocas son amarillas, vale, o sea, esto significa que se pueden romper, vale Y nada chicos, ven que ahora les sale una vida, vale, voy a ponerme el personaje de Geo Para poder romperlo mejor con la espada a dos manos Y nada, vamos a romperlo, vale Yo no lo sabía, lo acabo de descubrir y la verdad que no sabía como abrir la tampilla Y bueno, vamos a por Noel y vamos a intentar abrirla, vale Nos ponemos a Noel y vale, rompemos esto y vemos que aquí hay una puerta, vale Y nada chicos, ahora tenemos que matar a este robot que está aquí, vale Y nada chavales, después de matar a este robot, seguramente nos dejará entrar, vale Y nada chavales, después de matar a este robot, vale Vale, pues lo dicho chavales Reventamos al robot, matamos al robot y ya se nos abre la puerta, vale Y nada chicos, hay bastantes cofres aquí dentro También hay un Geoculus, mira, un cofre aquí, otro cofre aquí, cofre valioso La verdad que está muy muy bien esto, está muy bien, yo no sabía como hacerlo Y nada chavales, vamos a ver que hay por aquí también una carta rasgada a investigar, vale Hay muchas cosas aquí chicos, espero que os haya servido muchísimo porque yo no sabía como abrir esta trampilla Espero que os haya gustado el vídeo y no se olviden de darle me gusta y suscribirse, vale Nos vemos en el siguiente vídeo, bueno Adiós